En el contexto de la décima feria del libro de Maipú, el alcalde Cristian Vitori sorprendió a cientos de transeúntes que se vieron gratamente interrumpidos en su camino al trabajo o lugares de estudio durante esta mañana. El edil, en conjunto con cerca de 40 voluntarios, liberaron más de mil libros en la plaza de Maipú mediante la realización del primer book cruising de la comuna, intervención que ya es una tendencia mundial. Y esta idea de que es el book cruising es la idea de poder compartir libros en un espacio público, por lo tanto la acción de leer se convierte en una acción pública, solidaria, gratuita en la vía pública, de manera que lo que hacemos es repartir estos libros gratuitos para que la gente también después los pueda devolver en ese espacio público y otros lo puedan utilizar. Poesía, dramaturgia, historia, ciencia, entre otros, fueron las temáticas que los vecinos de la comuna pudieron llevarse, mostrándose agradecidos con la iniciativa municipal. En la espalda el alcalde está regalando los libros acá en la plaza de Maipú, ¿qué le parece esta iniciativa municipal? Muy bueno, muy bueno, tendría que ser más seguido. Incentivo a los niños y a los adultos a leer. Muy excelente, porque tenemos que leer cosas más nuevas, ojalá que sean nuevas, a la edad mía, que me hacen falta para ponerme a la onda con la juventud también y en general para las personas. Bueno, a medida que lo vayan leyendo le va a servir a otros niños. La feria durante este año acerca a las familias, niños y jóvenes a los mejores y más recientes títulos de la literatura nacional de los últimos años, siendo esta liberación de libros un espacio que permite que todos tengan acceso a la lectura. Lo que está pasando acá demuestra que la lectura no es un tema que la gente no quiera leer, o sea, más los lectores. Yo creo que tiene que ir más bien con la posibilidad de acceso a libros en Chile. Si usted todavía no ha visitado la feria, aún tiene tiempo de hacerlo, ya que estará disponible hasta este domingo 6 de octubre en el Teatro Municipal, desde las 12 hasta las 21 horas.